Hola y bienvenidos a la televisión para padres de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Hoy vamos a hablar del desarrollo de la visión de los niños. En la sociedad actual el sentido de la vista adquiere gran relevancia al haberse generalizado la comunicación a través de imágenes. Los niños suelen ampliar sus conocimientos acerca del mundo por medio de la fotografía, la televisión, el vídeo, el cine, los ordenadores, etcétera, que van reemplazando a las palabras, los números y otros códigos de comunicación humana tradicional. La visión es uno de los mecanismos más complejos del organismo humano, sin embargo la función visual, el nervio óptico y las estructuras internas del ojo llegan a desarrollarse perfectamente a lo largo de los dos primeros años. El ojo es el órgano del sentido de la vista, recoge sensaciones ópticas o visuales realizando acciones específicas como mirar, observar y ver. El nervio óptico envía las sensaciones al área concreta del cerebro que se encarga de interpretarlas, archivar la información o reaccionar ante ella, gracias a las conexiones neuronales. El proceso resumido es el siguiente. La luz de un estímulo visual pasa a través del cristalino y se invierte, después choca con la retina en la parte posterior del ojo y allí las células sensibles a la luz la convierten en una información de pulsos eléctricos. Estos pulsos viajan por el nervio óptico, uno por cada ojo, y se entrecruzan en X, que es el quiasma óptico. De allí los tractos ópticos llevan la información a los cuerpos gemiculados laterales que forman parte del táramo, desde donde viajan al área V1 en la parte posterior del cerebro. La corteza visual, que está dividida en pequeñas áreas encargadas de procesar diferentes aspectos, el color, la forma, el tamaño, etcétera, y después la conciencia de los objetos vistos es conducida al sistema límbico o cerebro emocional. Para aquellos de vosotros que estáis interesados en conocer las áreas de la corteza visual, a continuación las enumeramos. V1, exploración y análisis general. V2, visión esteroscópica. V3, profundidad y distancia. V4, color. V5, movimiento. V6, determinación de la posición absoluta del objeto. V1, V2, V3, V5, V6 analizan el dónde. V1, V2, V4 analizan el qué. V4, el nervio óptico está formado en la octava semana de gestación y sabemos que el cerebro responde a la luz aproximadamente a las 27 semanas. De hecho, los bebés prematuros de 30 semanas mantienen su mirada en figuras estimulantes. V4, cuando el niño nace ve bastante bien, pero su agudeza visual no es muy buena. Las células aún no tienen capacidad de ajuste a diferentes distancias, por eso podríamos decir que distingue una nebulosa a su alrededor. No puede enfocar objetos muy cercanos o lejanos, hasta pasado algún tiempo, pero ve claramente a una distancia de entre 20 y 30 centímetros, la distancia que hay aproximadamente entre los ojos del bebé y el rostro de la mamá cuando lo amamanta. Por este motivo, uno de los primeros estímulos visuales que el recién nacido es capaz de interpretar y de asociar a sensaciones placenteras como el tacto cálido, las caricias, el calor, la saciedad del hambre, el olor, la voz, etc. es el rostro de su madre. No es cierto que nada más nacer el bebé tenga una visión del mundo en blanco y negro. Es cierto que el número de conos, que son las células del ojo responsables de distinguir los colores, es muy reducido y esto provoca que vean los colores diluidos. El recién nacido solo percibe claramente las sensaciones de claro y oscuro, por eso prefiere mantener su mirada sobre los colores que ofrecen mayor contraste y entre las combinaciones. Llama más atención el blanco y el negro o el rojo y blanco. El interés por los contrastes continúa aproximadamente hasta los seis meses. Después comenzará a percibir los valores e intensidades de algunos colores. A los 18 meses se empieza a mostrar preferencias hacia los tonos claros y vivos, descartando los oscuros y tonos pasteles. Y a partir de los dos años puede discriminar los colores rojo, amarillo, verde, azul, naranja, morado y marrón, además del blanco y el negro. Siguiendo un buen programa de estimulación sensorial podemos lograr la percepción y discriminación de estos colores en edades más tempranas y del mismo modo podemos favorecer la fijación, el rastreo y la exploración visual. Esto ha sido todo y gracias. Hasta la próxima. ¡Gracias!